Filmoteca Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos dedicando esta semana a comedias argentinas, todas ellas del periodo llamado clásico o de oro de nuestro cine. Hay mucho material allí para ver, decíamos ayer, que la comedia o lo cómico fue fundamental en la popularidad de nuestro cine. Y desde luego fue fundamental también como vehículo de muchas estrellas. Bien, la película que vamos a ver hoy es, no digo única, pero es bastante rara en el panorama del cine argentino de esta época. Es una película de 1944 que se llama La Casta Susana y fue dirigida en los estudios Pampa, que ya estaban en declive en esta época, por Benito Perojo, que era un director español que se había iniciado en la época muda, con películas muy importantes allá, y vino a la Argentina, como muchos otros españoles, en estos años, y dirigió, de alguna manera convenció a los estudios Pampa de hacer películas carísimas, pese a, como digo, no encontrarlos a esos estudios en su mejor momento. Bueno, La Casta Susana es uno de esos ejemplos. Toda la reconstrucción de un pueblo, todo está hecho, por supuesto, en escenografías, con gran costo que se ve, además, porque Perojo sabía, pedía plata, pero ese dinero que él pedía se veía después en pantalla. Y realmente no hay películas muy parecidas a esta en la historia de nuestro cine, porque aparte tiene otras características. Nosotros hace un tiempo hicimos acá un ciclo rarísimo, con un género muy específico que era el de las comedias musicales vienesas, o alemanas, pero que en todo caso estaban inspiradas por la tradición de la opereta vienesa. Bueno, esto es La Casta Susana. Es una opereta, esencialmente, es decir, una película está llena de música, música ligera, que además hace avanzar la trama o la comenta. En cualquier momento los actores se ponen a cantar. Esta versión en opereta de la trama de La Casta Susana está hecha, creo yo, para la versión argentina, porque hay una versión francesa con Raimú, protagonizada por Raimú, y creo que Megle Monier era ella, que no tiene tanto apoyo en lo musical. En cambio esta película claramente es un musical, está pensada como un musical. La historia es la misma que la versión francesa, y es una historia esencialmente picaresca, porque está llena de situaciones de doble sentido. La Casta Susana es todo lo contrario a lo que su título dice. Y lo curioso, además, es que está interpretada por una muy joven, Miltale Grand, en un papel muy raro para su carrera, muy bien hecho por ella, además, porque era una gran Abel Posadas, un historiador de cine, dice, farsés, ¿no? Una gran comediante, manejaba muy bien, se manejaba con mucha comodidad con el humor, con el estilo de comedia, como después se demostraría en películas de Carlos Slipper, por ejemplo, El Retrato, o Esposo de Último Modelo. Antes de esas películas hizo esta, este musical, no canta ella, pero creo que no canta, espero que no lo vea y se enoje, porque resulta que canta, pero entiendo que no. Y sin embargo, digamos, hay un encanto, una forma en la que ella se maneja con el humor, que uno lo ve constantemente después en otras películas de ella de tono humorístico. Junto a ella, Juan Carlos Torres, uno de los grandes de todos los tiempos de nuestro cine, un hombre de una carrera larguísima, que, bueno, era chansoniera, había empezado como cantante, el sí canta, y otros actores importantísimos, como Alberto Bello, por ejemplo, entre un elenco enorme, porque, como les digo, la película es verdaderamente y luce como una superproducción. Hace mucho tiempo que esta película no se puede ver una copia buena, tenemos una copia fantástica en la filmoteca, e hicimos un transfer nuevo en el canal para que la puedan ver y disfrutar, porque creo que es una película que se puede disfrutar mucho. Pertenece, claramente, a un pasado, pero justamente de ahí viene su encanto, desde el momento en el que se hizo la película, está ambientada en un pasado. Es una fantasía, ¿no? Es una fantasía picaresca. Pero conserva, me parece, muy bien todavía esas características. No es celuloide rancio esto, sino todo lo contrario. Espero que la disfruten. La casta Susana, entonces, de 1944, es la película que vamos a ver después de una pausa.